Hola que tal chicos como estan? espero que se encuentren muy bien Este... Me encuentro grabando nuevamente un video para ustedes el dia de hoy Pero pues la verdad no se que voy a hacer el dia de hoy Simplemente dije pues grabemos un video y subamolo al canal no? Como hace mucho tiempo que no subo videos Y pues el dia de hoy pues voy a subir este video No se que voy a hacer el dia de hoy En este momento todavía ni siquiera estoy en mi casa Así que primero tengo que llegar a mi casa Estoy en el trabajo de mi madre Y pues mas tarde si ya voy a ver que grabo el dia de hoy Mas tarde ya me van a ver ya un poco cambiado Porque ahorita pues estoy así todo desarreglado Y pues mas tarde ya vamos a empezar con el video que voy a grabar el dia de hoy Bueno por el momento eso es todo y nos vemos mas tarde Adios Y bueno mientras se esperan pues les voy a dejar aqui con un video de unos cachorritos jugando Porque pues no hay mas que ponerles en este momento Porque el microfono esta mas ya Porque pues todavía no empiezo a grabar Así que les voy a dejar con este video de unos cachorritos jugando Mientras me alisto pues para grabar este video Y ya ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, el redondel, el minguero como les digo ya lo han visto en anteriores videos y... lo característico de este redondel es que hay estas figuras de personas trabajando por eso que se llama redondel del minguero porque hay estas personas trabajando Y representa a la minga Que es una palabra que se utilizaba antes Antes y bueno hasta ahora se la utiliza Y pues que significa Como trabajo de Como trabajo de personas Para realizar un objetivo en común Y por eso pues están aquí Estas figuras de trabajadores Así que pues por eso se llama El redondo del minguero Todavía me encuentro en la avenida De Intimilla Porque pues esta avenida es muy muy larga Pero pues en este momento Estoy acercando a la casa de Sebastián Lo voy a ver a la casa Para luego pues continuar con este video Y seguir mostrándoles Los lugares más conocidos De aquí de la ciudad de Tulcán En este momento él vive por el sector De la iglesia Cristo Rey En un video les enseñé La iglesia Cristo Rey en un anterior video Así que no les voy a enseñar nuevamente Justo en este momento estoy pasando Por la iglesia Cristo Rey Así que pues nada Ahorita vamos a Verlo a Sebastián Y luego continuamos con este video